¿Qué onda Recreadores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, y el día de hoy les traigo unas ideas de cómo hacer tarjetas bonitas y rápidas para este Día del Padre. Para esto tomo un rectángulo de hoja blanca. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal, y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba rick-bajo-abrego. Y comienzo apoyándome sobre una libreta. Con lápiz aquí, escribo Feliz Día Papá. Con un marcador negro de punta fina de base agua, le doy un grosor a las letras. Borró el lápiz. Y por detrás de papá dibujó un corazón. Y un bigote. Borró el lápiz. Del lado izquierdo del corazón, le dibujamos una corona. Y le hago doble línea a todo. Con marcador rojo de base alcohol, relleno Feliz, borró el lápiz. Y los corazones. Con marcador azul mágico, relleno día. Y le hago unas líneas con el marcador transparente que hacen como un color azul cielo. Relleno la corona con amarillo. Papá con turquesa. Y el bigote con café. Con rojo más oscuro, le hago un degradado a Feliz. Y sombró los corazones. Música Con turquesa más oscuro, también le hago un degradado a papá, que casi ni se nota. Música Y con café, sombró el bigote. Con marcador acrílico blanco, le hago unos brillos a todo. Música Y unos lunares a papá. Música Me llevo la hoja un momento, y tomo una hoja completa de color turquesa. La doblo a la mitad para darle la forma de tarjeta. Música Y con marcador turquesa más oscuro, le hago unas franjas. Música Música Después tomo la hoja donde dibujamos. Por detrás le pongo pegamento. Música 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 Y la pego en la tarjeta. Música Le hago un contorno punteado con negro. Música 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 Y listo, para la segunda tarjeta tomo otro rectángulo de hoja blanca. Aquí comienzo dibujando un papá. La cara, las orejas, el pelo, y los ojos. Música el bigote las mejillas una corbata y la forma de la camisa alrededor unos corazones y le hago doble línea con marcador azul de base agua escribo abajo eres con azul más oscuro escribo el y abajo con lápiz escribo número uno y con el marcador negro les doy un grosor dos corazones más y les hago doble línea borro el lápiz y con rojo relleno un corazón de arriba número con turquesa los otros corazones el número uno y la corbata le hago unas franjas con azul más oscuro con café el pelo y el bigote las mejillas con rosa y la piel con salmón sombreo todo con marcadores de base agua en tonos más oscuros con marcador acrílico blanco con marcador acrílico blanco le hago unos brillos a todo con marcador negro con marcador negro unos lunares en el fondo me llevo la hoja un momento y tomo otra hoja completa de color azul la doblo a la mitad para darle la forma de tarjeta y tomo la hoja donde dibujamos y por atrás le pongo pegamento y la pego en la tarjeta le hago unos lunares negros a la hoja azul también y listo el resultado es este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!